Yo necesito andar de brisa si yo siento tus caricias Yo no necesito casi nada si yo siento tu mirada Eso necesito para subsistir de todo lo demás Yo puedo prescindir Yo necesito ver noticias si yo siento tus caricias Yo no necesito más excesos tú eres mi vicioso tus besos Eso necesito para subsistir de todo lo demás Yo puedo prescindir Yo necesito ver noticias si yo siento tus caricias Yo necesito ver noticias si yo siento tus caricias Yo necesito ver noticias si yo siento tus caricias Yo no necesito ver noticias si yo tengo aquí en mi cama Eso necesito para subsistir de todo lo demás Yo puedo prescindir Nada de lo que hay me llena de mí Si tú no estás cerca de mí Y si sé que no soy nada es porque estoy en tu mirada Tú me haces nada de lo que hay me llena de mí Si tú no estás cerca de mí Y si sé que no soy nada es porque estoy en tu mirada Tú me haces resistir Tú me haces resistir Tú me haces resistir Tú me haces resistir